Señores, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. Como estamos haciendo videos de repaso de miembro superior, le he pedido a la Inteligencia Artificial que me realizara un examen para yo poder repasar de las extremidades superiores. Aquí está lo que le escribí. Realizamos un examen de miembros superiores para estudiantes de medicina nivel difícil. Esto fue lo que le realicé. Vamos a ver cuáles son esas preguntas que me han realizado acá y las vamos a contestar en los comentarios. Ustedes van a dejar en los comentarios cuáles son las posibles respuestas correctas. Esa va a ser la temática del día de hoy. Yo simplemente voy a revisar si las respuestas y las preguntas están correctamente. ¿Entendido? Vamos a ver esto. Chagipiti nos está ayudando acá a realizar ese tipo de examen. Recuerden que no sería beneficioso para ustedes utilizar esa Inteligencia Artificial para poder estudiar. Pero yo simplemente, como ya tengo el conocimiento, estaré utilizándola para que ustedes puedan verificar el nivel de certeza que puede tener esta aplicación. ¿Entendido? Así que vamos a ver. Aquí tienes un examen de miembros superiores diseñado para estudiantes de medicina nivel avanzado. Las respuestas están al final. Acá dice pregunta número uno de conocimiento general. Vamos allá. ¿Cuál es la arteria principal que suministra la sangre al miembro superior? Aquí tenemos diferentes opciones. La primera opción dice arteria brachial. La segunda dice arteria radial. Tercera, la opción C. Arteria cubitar. Y la cuarta opción dice arteria axilar. Ustedes déjenme en los comentarios cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Entendido? ¿Cuál de esas cuatro arterias es la respuesta correcta a la pregunta que estamos viendo acá? Segunda pregunta. Aquí tenemos. ¿Cuál es la función principal del músculo brachial anterior? Recuerden que el músculo brachial anterior en la actualidad se conoce como músculo brachial. ¿Entendido? Se ha eliminado el término anterior. Pero algunas personas lo utilizan. Como acá la inteligencia artificial lo ha colocado. Tenemos acá la opción A, flexión del codo. Opción B, extensión del codo. Opción C, rotación externa del hombro. Y opción D, abducción del hombro. ¿Cuál es la principal función o acción, en este caso, del músculo brachial? Esto es lo que tenemos. La respuesta está dentro de las opciones. Al igual que acá, dentro de las opciones, está la respuesta. Por lo tanto, la pregunta está formulada correctamente. Principal arteria que suministra la sangre al miembro superior. Es decir, la arteria que dará origen a todo lo que tiene que ver con la irrigación del miembro superior. Bien. Aquí tenemos la tercera pregunta. ¿Cuál es el nervio principal responsable de la inervación sensitiva de la parte posterior del brazo y el antebrazo? Es decir, el brazo, quien lo inerva, y el antebrazo sensitivamente. Tenemos acá opción A, nervio músculo cutáneo. Opción B, nervio cubital. Opción C, nervio radial. Opción D, nervio mediano. Recuerden que esto ustedes lo van a estar utilizando de repaso para que ustedes puedan afianzar esos conocimientos y fijarlos. Bien, por si acaso en algún examen por ahí le aparece una pregunta parecida a lo que estamos viendo acá. Y las preguntas que se le pueden realizar son preguntas con orientación clínica, con casos clínicos. Pero los casos clínicos pueden tener preguntas relacionadas, directas, como se ven acá. La respuesta está dentro de las opciones, inerva sensitivamente, la cara posterior, el brazo y el antebrazo. Es decir, miembro superior. Luego seguimos con la pregunta número 4. ¿Cuál es la articulación principal que permite la pronación y la supinación del antebrazo? ¿Cuál es la articulación principal que me permite la pronación y la supinación del antebrazo? Articulación del codo, opción A. Opción B, articulación radio urnal proximal. Opción C, articulación radio urnal distal. Y la opción D, tenemos acá articulación del hombro. Entonces, la respuesta también está por acá. Solamente hay que analizarla bien, lo que me está preguntando. Recuerden lo que es pronación, que es el que da, yo le digo acá la definición, llevar la palma de la mano hacia atrás y el pulgar hacia adentro. Y la supinación, llevar la palma de la mano hacia adelante y el pulgar hacia afuera. Recuerden que estos movimientos principalmente están involucrados a nivel del antebrazo y se manifiesta en la mano. Bien, tenemos acá caso clínico. Un paciente presenta debilidad de la abducción del brazo, es decir, no puede separar el brazo. Y tiene también pérdida de la sensación en la región lateral del brazo, es decir, pérdida de sensibilidad en la región lateral del brazo. ¿Cuál podría ser el nervio afectado? Es importante acá, este casito clínico, ya yo me sé la respuesta. Ustedes simplemente analicen lo que tenemos acá. ¿Qué músculo, en cuanto a función, qué músculo del hombro me permite la abducción del brazo? ¿Y qué nervio de nuestro sistema nervioso, en este caso el plexo brachial, es el que se encarga de inervar la región lateral del brazo? En este caso ya ustedes sabrán su respuesta. Tenemos acá las opciones, nervio axilar, músculo cutáneo, radial y nervio mediano. Eso ya ustedes tienen que manejarlo al dedillo, de manera inmediata. Saber cuál es la respuesta ya con este casito clínico que tenemos acá. Eso está regalado. Tenemos acá una segunda pregunta de caso clínico. Un atleta informa dolor agudo en la parte anterior del hombro. Dolor agudo en la parte anterior del hombro. Después de lanzar una pelota repetidamente, es decir, jugador de béisbol, un pitcher. ¿Cuál podría ser el diagnóstico más probable en un jugador de béisbol? Acá. Lesión del manguito de los rotadores, opción A. Lesión del nervio músculo cutáneo, opción B. Luzación de la articulación acromio clavicular, opción C. Y la opción D, lesión del tendón del músculo bíceps brachial. Entendido. Recuerden acá, esto es un jugador de béisbol, el cual presenta en la parte anterior del hombro, después de lanzar una pelota repetidamente, este tiene un dolor agudo. Es decir, que apareció luego de hacer este tipo de acción. Y tenemos ya las diferentes opciones y las respuestas sabemos cuáles también. Bien, solamente déjenmela en los comentarios. Cada quien déjenla en los comentarios sin tener que leer comentarios de otras personas. Vemos aquí otra correlación clínica. Explica la relación anatómica entre el síndrome del túnel carpeano y el nervio mediano. Esto es para que ustedes expliquen. Explica la relación anatómica entre el síndrome del túnel carpeano y el nervio mediano. Está súper chulo esa pregunta. Y aquí describa la relación entre el músculo pectoral mayor y la articulación del hombro en términos de función y movimiento. Es decir, la relación que tiene el pectoral mayor acá en cuanto a la acción y a los movimientos que me va a permitir. Esta articulación del hombro relacionada con el músculo pectoral mayor. La respuesta no la vamos a leer porque de ahí entonces si leemos la respuesta se va a caer de la mata y sabremos cuáles son las diferentes respuestas. Eso lo van a investigar ustedes y me van a dejar en los comentarios si estos casitos clínicos que habían acá y las preguntas directas que se realizaban fueron buenas. Para poder hacer más casos clínicos o más preguntas como esta a través de la inteligencia artificial. Déjenmelo en los comentarios si les gustó este tipo de contenido. Así que ya saben, síganme para más contenido. El Dr. Renoso tuvo con ustedes. Voy a leer la respuesta de ustedes en los comentarios y les diré si es correcta o no en un par de días. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video. Cuídense.